¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer el acceso al espejo de Asuras y la quest de Secret Library de Lament Mejor conocida como Bone Fiddle Quest Para esta misión tenemos dos requisitos Ser nivel 250 como mínimo y llevar con nosotros una armadura de color rojo No importa cuál sea Puede ser un doble de las que no necesitan vocación, de esas que aparecen en Rockguard Puede ser una Ghost Chestplate para los paladines O la armadura de fuego de nivel 200 de su vocación Por ejemplo una Soul Tabard o una Raiment para los Duridas Y es mejor que cada quien lleve su armadura No es necesario porque con un miembro del team que tenga una armadura roja Entra al portal que la necesita Termina lo que tiene que hacer, sale y se la pasa al siguiente Pero para no estar perdiendo tanto tiempo Que igual no es mucho, pero a gusto de cada quien Cada quien es mejor que lleve su armadura Ahora, para el acceso al Espejo de Asuras hay otro requerimiento Que es realizar la quest de Lost Brothers La cual se hace en el mismo Palacio de Asuras Para esto lo que hacemos es ir al cruce de Ticuanda a Ancramon Y localizar al NPC Tarum Le decimos Hi Mission Y nos pedirá ayuda para encontrar a su hermano Quien fue seducido por una Asura y llevado al palacio Con esto hecho nos dirigimos al palacio Ya en el palacio subiremos del todo Al llegar a la azotea caminamos a la derecha Y veremos una puerta de quest Al intentar usarla saldrá un mensaje Diciendo que hay imágenes de Fire Elementals Energy Elementals, Destroyers Hidras y Liches Para poder accesar a esta puerta Tenemos que matar a estos monstruos Que se encuentran en cámaras secretas del mismo palacio Y que se acceden dejándose caer por fisuras en el suelo Pero antes de continuar Vamos a buscar al hermano perdido En el penúltimo piso Buscamos la fisura Y nos dejamos caer por ella Para encontrar dos Massive Fire Elementals Los matamos Y damos un paso al norte Para ponernos frente a un esqueleto Que pertenece al hermano perdido Al hacerle aparecerá un mensaje del hermano Diciendo que Tarum tenía razón Que la mujer era malvada Con esto solo nos falta Ir a reportar con Tarum Sobre su hermano Pero primero terminaremos la juez del palacio Bajamos un piso Y del lado izquierdo Encontramos la fisura Que nos lleva a los Destroyers Los matamos Y ahora toca ir Al fondo del palacio Al nivel del suelo Que se vendría siendo el sótano Donde encontraremos Tanto a los Liches Del lado izquierdo del mapa Como a las hidras En el centro En una zona verde Hay que tener cuidado Porque este hueco se pierde un poco Ya con esto Vamos hasta la parte superior En la torre izquierda Para finalmente aniquilar A los Energy Elemental Que por cierto Pudieron ser los primeros Que matáramos Por la cercanía Con la puerta de quest Pero se me olvidó En fin Ahora procedemos A la puerta de quest Y nos permitirá el acceso Para enfrentarnos Al boss de Flaming Orgid No es difícil Pero cuidado Porque se hace invisible Y algunos se salen Creyendo que se buggeó La quest Y tienen que esperar 20 horas de cooldown Finalmente Toca ir de vuelta A contar un Para reportarle Lo que contamos De su hermano Y con ambas quest Terminadas satisfactoriamente Nos dará el achievement Los Palace Wider Lo que nos confirma Que ya podemos accesar Al espejo del palacio Donde encontraremos A las asuras En su forma verdadera Tip Pueden ingresar Al espejo Desde el exterior Del palacio Sin ingresar Únicamente Usen el espejo Desde fuera Y ya Ahora toca Hacer la parte difícil Entrar al espejo Y enfrentarnos A las verdaderas formas De los demonios Ashuris Pero eso queda Para el siguiente video Los espero hasta entonces Cuídense Y mucha suerte En sus contes